Chichamos Todo me dice caballo lechero Porque parado me quedo dormido Todo me dice caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Y cuando voy por las calles caminando Y arrastrando los guarachos por toda la carretera Y es que no saben que yo soy el caballito Que fue atrás de las potranjas por la noche y por el día Y vaya el sabor ¡Qué cumbia! ¡Váyale, váyale! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Todo me dice caballo lechero Porque parado me quedo dormido Todo me dice caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Y cuando voy por las calles caminando Y arrastrando los guarachos por toda la carretera Y es que no saben que yo soy el caballito Que anda atrás de las potranjas por la noche y por el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!